Voy a seguir tomando Bendito querer, la mujer que tenía con otro se lo comía y solo me daba dolor Y me conseguí otra novia, dizque pa' calmar la agobia y me resultó peor Y me conseguí otra novia, dizque pa' calmar la agobia y me resultó peor Y que me traigan más guaro, porque hoy si quiero beber Voy a volverme una mica, por su bendito querer Y que me traigan más guaro, porque hoy si voy a beber Voy a volverme una mica, por su bendito querer Hernandario Hernández, traigas el guaro y el tequila Porque hoy si quiero beber, vámonos hasta Colombia, si señor Ya tengo dos motivos, dos razones, sin olvido para tomármelos hoy Y usted hombre cantinero, hoy va a ser mi compañero Miren nomás como estoy, no sé por qué un despecho pega tan duro en el pecho Y solo chupamos ron Para que inventarían eso, queda un nudo en el pescuezo Y dizque se llama amor Y que me traigan más guaro, porque hoy si quiero beber Voy a volverme una mica, por su bendito querer Y que me traigan más guaro, porque hoy si voy a beber Voy a volverme una mica, por su bendito querer Y que me traigan más guaro, porque hoy si quiero beber Y que me traigan más guaro, porque hoy si quiero beber Y que me traigan más guaro, porque hoy si quiero beber Y que me traigan más guaro, porque hoy si quiero beber Y que me traigan más guaro, porque hoy si quiero beber